Hola, yo soy Delmitania Cruz Hernández. Y yo soy Jonathan Mariano Rodas Gómez. Les saludamos desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Y ambos somos integrantes del grupo de trabajo CLACSO Cuerpos, Territorios y Feminismos. Y en esta ocasión queremos invitarles al seminario Territorios, Feminismos y Ecologismos, un abordaje conceptual latinoamericano. En un primer momento, el curso va a brindar elementos conceptuales sobre los feminismos del sur y los movimientos sociales que retoman las emociones y las corporalidades como centro de su análisis. Después, vamos a contextualizar y problematizar los diversas corrientes feministas del sur y el cruce que hacen con los ecologismos. Discutiremos sobre la genealogía del concepto Cuerpo-Territorio. El camino que tomaremos en el seminario es una metodología basada en la comunidad de aprendizaje, a través de la cual pretendemos abrir una discusión desde nuestras experiencias, dialogando con conceptos y referentes teóricos de autoras y autores latinoamericanos. ¡Inscríbanse! Las y los esperamos en nuestro seminario. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!